¡Hola! Soy Claudine, soy maestra de Mukta, doy clases de Ashtanga. Trabajamos con la primera serie de Ashtanga y a veces posturas de segunda serie. Y lo que yo hago es llevar al alumno principiante más de la mano, más despacito, sin apurarnos tanto en acabar la serie completa. Prefiero ir desmenuzando un poquito las posturas, dando variaciones para los diferentes niveles, para que ellos vayan comprendiendo de qué se trata este tipo de yoga. Y bueno, también doy clases para intermedios, que es un poquito más fluido, más rápido. Pero si un día quieres venir y probar, te puedo dar variaciones para que tampoco sientas que vamos muy rápido. Muchas gracias. ¡Gracias!